Plácido verano en el infierno, más calor que al vernos, no hay daiquiri, guiri ni euros Plácida droga, da sueño eterno, estoy volando sobre alfombra, calmo este dolor por si no vuelvo Tú estás en mi tierra, en la piscina, tú muy serás yo aquí dentro de esta sauna psicológica Tan para limpiarme me automedico, sé que te duele verme solo cuando me invade la psico Ayer salí de un sueño de verano de película de mierda americana De baneos de la mente, destruida por las deudas Y las drogas y las noches, que esos días que regresan hacen noches Y te escapas de ti mismo y te metes en el bucle Y el que tiene algún casual, es nada de canciones de verano Salí, salí, matará a Pedro, recuerdos de aquel niño y su expectivo verbolea de unos cerdos Tragedias veraniagas se masca, no entasca, sin máscara Botándome las costras se atasca, y no sale para afuera Me sacas de mis casillas a ver como te cambias de acera Cuando paso, me jode, me jode que te cambies de acera cuando yo paso Me jode, salí, salí Puro placer, ojo no quiere matar Por lo que no jode, si hay algo que me pega Y la canta, bailando en las dos es lo que pueda quedar Ya es, salí en la capita Puro placer, ojo no quiere matar Por lo que no jode, si hay algo que me pega Mirar las balas, comerlas todo lo que pueda quedar Yo es, salí en la capita One, trata mas facilidad, One, trapas en la capital Estar mas cerca de un estamento en tan de sitio Ausente de todos los físicos, dame tus euros pa' volarme a Cuba Cago en tu pulsera mientras cae la baba, digo hello Me ocupo relleno, mi mejor momento es ebrio Solo por el placer de complicarte el privilegio Traigo junto a yola y galletón Podría salvar el mundo del humano Créetelo, puto rico Se me cae el pelo del disgusto Eres un callo Tu crédito es mi odio, tus retos, mi bendición Tu potita ilusión, prendiendo estos pagarés en un bidón Pa' calentar mi culo, digo Jódete perro Si le roban la mansión, un domingo levanto en verano Asco, canto al marrano, al empresario y a sus hermanos Al comisario, al dividor, al heredado Al colono, al gordo explotador A los baterías mancos, artistillas sin talento A contentos de la vida, abuelos, ricos y sus niñas A los que vienen a joderla A los faltos de carisma, a los simplemente rata A los sangre de un chato, a su casa Con unismo imaginario por encima del Atlántido Territorio insular, se quedan mínimos Caciques prepotentes, siguen con el mango Canarias no es España, vete Comunismo real a diario Estoy respirando a 18 Delicias barrio María no queda, pero Sani Me pudro, pero bien, menos Sani Puro placebo, manos a querer matar Por lo menos hoy en día hay algo que me pega Ir a la pala, con el rato, hay lo que pueda quedar Cada vez sale en la cápita Puro placebo, manos a querer matar Por lo menos hoy en día hay algo que me pega Ir a la pala, con el rato, hay lo que pueda quedar Todas las veces sale en la cápita Sani 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 Gracias.